Hola amigos, hoy hablaremos de los tipos de baterías que tienen los celulares. Estas características nos permitirán saber cómo han evolucionado y qué tipo de pila tiene cada dispositivo móvil para un mejor cuidado. Baterías de níquel cadmio son las primeras baterías que se utilizaron cuando comenzaron a desarrollarse los dispositivos móviles. Su vida se limitaba a 1.500 ciclos de carga, lo que hacía ineficaz y peligrosa. Estaba compuesta con elementos contaminantes, cadmio, que daña el medio ambiente. Esta batería tenía un efecto memoria que hacía que los químicos se cristalicen y al estar cargada al 100% se descargue a los pocos minutos de uso. Baterías de níquel, metal y druro. Tras observar los defectos negativos que las baterías de cadmio provocaban en el ambiente, se sustituyó este elemento por el metal y druro, para que fuera menos tóxico y más útil. Al ser reemplazado se tuvo un mejor rendimiento, pero ese 30% adicional no era suficiente para la cantidad de tiempo que los usuarios invertían en sus celulares. Baterías de iones de litio. Las laptops, cámaras y consolas portátiles utilizan actualmente estas baterías porque el litio resulta ser una pieza mucho más liviana y duradera. Gracias al alto rendimiento de carga, el usuario puede conectar su celular cuando quiera, porque su proceso de carga se divide en dos fases. La primera es de carga rápida, llega hasta un 80%. La de carga lenta, conforme pasa el tiempo, el 20% restante se vuelve más tardado porque se tiene un porcentaje alto de pila. Cuéntanos tus comentarios y sugerencias al correo comunicación arroba arcohotel.gov.es Y nos vemos la próxima semana con más temas de interés.